¡Hey! Saludos mis liendros, bienvenidos nuevamente a Don Liendro Geek. Yo soy Don Liendro y pues hoy vengo a hablarles de un temita bien especial. ¿De qué les quiero hablar? De este bebé, mi Wii U. Esta fue la consola con la que yo regresé al mundo de los videojuegos después de varios años de ausencia. ¿A qué me refiero? Bueno, no sé, la universidad, la novia, luego mi esposa, luego hijos. Entonces, digámoslo así, que no quedaba mucho tiempo para estas cosas y no pensaba mucho en esto. Llegó su momento en el que dije, quiero volver a tener una consola de videojuegos. Digámoslo así, que esa fue el inicio de, o bueno, el inicio no, mi regreso al mundo de los videojuegos. Porque una vez llegó este aparatico, fue un vicio total. Entonces, nada, hablemos de ella. ¿Qué es la Wii U? La Wii U es una consola de octava generación. No voy a apoyar en apuntes porque no me la sé toda. Es una consola de octava generación y es la sucesora de la superpoderosa e incomprendida Wii. Para mi incomprendida, porque yo cuando veía a la gente jugando de unos palitos me repelía. Me parecía que era una consola tremendamente infantil, casual, no sentía que me ofreciera lo que yo buscaba en las experiencias de videojuegos. También convivió con la sucesora de la DS, con la 3DS. En características de la Wii U, esta consola es retrocompatible y soporta los periféricos de la anterior consola. Desde los remotes, el board, los timones, todas esas huevonadas que tenía la Wii, todo lo soporta la Wii U. La Wii U es una Wii potenciada, por así decirlo. Además, contiene una consola virtual donde se puedan descargar juegos de NES, de SNES, de Game Boy Advance, de Game Boy Clásica, de varios títulos de diferentes consolas de Sega, y algunos de Nintendo 64, más un catálogo de indies impresionante. Y junto con algunos arcades. ¿Con qué viene la Wii U? La Wii U pues viene su consolita, que es del tamaño de una Wii, y viene con este controlador, este mando diré. Este mando es básicamente un mando táctil, tiene funciones táctiles en la pantalla. Su cruceta, sus sticks, sus clásicos botones X, Y, VA, el Start, el Select, dos gatillos adicionales en cada lado, y aparte viene con un botón para volver a una especie de Home, y aparte viene con una cosa que me pareció tremendamente buena, y que la verdad no sé por qué Playstation o la misma Xbox no han copiado. Carajo, este es el control del televisor, básicamente yo puedo prender mi tele desde el tableto mando. El asunto es que yo puedo manipular la televisión con esto. Puedo manipular el volumen, puedo manipular el cambio de canales, entonces me pareció un tremendo acierto el que hayan incluido funciones así en este mando. También yo de Gomoso le compré este Pro Controller, que la verdad me ha servido muchísimo, en especial para juegos con cooperativo, yo generalmente juego con el Gamepad. Tengo los Wiimotes, porque finalmente terminé engomándome, y lo que criticaba terminó atrayéndome. Entonces, pues aquí tengo mis Wiimotes junto con sus respectivos nunchucks, por ahí deben estar. Y, digámoslo así que, más accesorios se le puede meter, pero digámoslo así que para mi experiencia de juego, esto era lo que yo estaba necesitando. Ah, adicional, la consola viene con una barra sensora, la tengo pegada en el televisor, y también viene con un dispositivo que fue utilizado tiempo después del lanzamiento, que es este sensorcito que está en Comocono o Recuadro. Y en esto, ¿qué se utilizan? Se utilizan las figuritas Amiibo para desbloquear en algunos juegos ciertas características. Digámoslo así que este fue el nacimiento, o bueno, la apuesta de Nintendo por seguir el camino del DLC físico. Pero, digámoslo así que las figuritas son tan tremendamente valiosas, coleccionables y tan bonitas, que no molesta tanto, y además que lo que desbloquean finalmente son puras pendejadas. Entonces, funciona bien para mí. La Wii U recibe desde tarjetas HD, SDHC, USB, discos duros externos, y digámoslo así que yo tuve un pequeño chasco, yo fui de hambriento y me compré un disco duro compatible, y lo compré de 3 teras, cuando lo conecté me reconocía 2, entonces tenía perdida una tela, ya después ese disco duro lo moví para mi Xbox One, pero, digámoslo así que cuando tuve la consola y tuve 2 teras de almacenamiento, pues me di cuenta que los juegos no pesaban tanto, entonces, digámoslo así que con una memoria de 32 o de 64 GB es más que suficiente para tener un muy buen catálogo de juegos. Todos estos juegos de Wii U y de Wii, yo los tengo, digámoslo así que con sus respectivas actualizaciones instalados en la consola, y aún así no me demanda tanto, entonces apenas he usado el espacio de memoria de la consola, más el espacio de 32 GB de USB, entonces funciona bastante bien, los juegos son pequeños, digámoslo así que no son juegos de vanguardia en términos técnicos, pero funcionan excelente, en el sentido de que no ocupan tanto espacio, por ende yo puedo tener muchos juegos, ¿listo? Entonces, otra característica que diferencia la Wii U y de la Wii, es esta capacidad de 1080p, ¿qué significa eso? Que tenemos por fin la primera consola de alta definición para Nintendo. Su competencia directa fue en ese momento Xbox One y Playstation 4, lo que hizo que la consola entrara más o menos perdiendo, ¿por qué? Porque la apuesta tecnológica de Playstation y de Xbox era muy distinta, era enfocada en términos de potencia y de mejorarla gráficamente, lo que ya se hacía con Xbox 360 y con Playstation 3, entonces, mientras que Nintendo estaba casi que consiguiendo lo que era su primer Playstation 3, o Xbox 360, la competencia ya estaba adelante pensando en cómo hacer gráficos mucho más realistas. Ahora, Nintendo su apuesta nunca ha sido un tema de realismo, o nunca no, más bien desde que aprendieron la lección del fracaso de la GameCube, ellos empezaron a apostar por otro tipo de cosas, de ahí que la Wii fuera tan exitosa, pese a no ser un puntero tecnológico en términos de gráficos o de sonido. Esta consola salió a la venta en noviembre del 2012, yo la compré casi que un año después, y la descontinuaron en enero de 2017, o sea, duró más o menos 51 meses en el mercado, que es el equivalente como a 4.25 en términos de años, y pues sus ventas fueron bastante pobres. Es curioso que yo refiera a esta consola como una de las mejores que yo haya probado, o las que yo haya jugado, siendo una consola que vendió menos de 15 millones de consolas en el momento en que se hace el parte de venta de consolas. Digámoslo así que, mientras que la Wii, su antecesora, que no tenía las mismas características que ver una consola que estaba enfocada 100% a tema, bueno, 100% no, seamos justos, hay juegos de Wii que son tremendas joyas. El catálogo de la Wii tiene tremendas joyas, sin embargo, la mayoría de su catálogo está enfocado a juegos casual, a juegos fiesta, a juegos que básicamente no ofrecían más que una experiencia momentánea, aprovechando el uso de la jugabilidad de estos aparaticos, el tema del sensor de movimiento y esas cosas, fue una gran novedad en su época. La Wii tuvo más de 100 millones de consolas, casi 102, mientras que su antecesora, la GameCube, fue considerada el gran primer fracaso comercial de Nintendo, con 21.740.000 unidades vendidas, de acuerdo a la información que encontré. Entonces, la Wii U vendió casi, o sea, que vendió mucho menos. Entonces, el golpe fue muy doloroso. ¿Cuáles fueron los juegos más vendidos de esta Wii U? Esta Wii U, pese a tener un parte de 13 millones y medio de consolas, puestas en el mercado, tenía juegos muy poderosos, y que vendían montones. Por ejemplo, Mario Kart 8, que ahorita está porteado a la Switch, tiene un récord de ventas de 8.5 millones casi, de unidades vendidas. A ver, ¿cuántos juegos de la competencia tienen ese ranking de ventas? Me refiero, a que los exclusivos de otras consolas, no venden así. Super Mario 3D World, 5.8 millones. New Super Mario Bros. U, 5.7. Super Smash Bros. 5.3. Nintendo Land, que, bueno, seamos gustos, muchas consolas vinieron con este juego. 5.1 millones. Splatoon, aquí nació una franquicia que ahorita existe, que está recogiendo sus grandes frutos en la Switch, 4.9 millones. Super Mario Maker, otra franquicia nueve, 4 millones. New Super Mario, New Super Luigi U, 3 millones. Bueno, mi consola venía con un pack, que venía con los dos juegos, en el mismo disco. The Wind Waker, The Legend of Zelda, 2.3 millones. y Mario Party 10, que vendió 2.2 millones de unidades. Digámoslo así, que en términos de ventas, los exclusivos de Wii U vendían tremendamente, al punto de que se ocupaban siempre en los puestos de los juegos más vendidos. De una u otra manera, esa es la maldición que acompañó a Nintendo hasta la consola pasada, hasta esta Wii U, que los nintenderos solo compraban cosas de Nintendo para su consola, lo que desestimula o desestimulaba a los desarrolladores de terceras compañías, porque básicamente no valía mucho la pena portear para alguna consola de Nintendo, porque finalmente los jugadores no la tenían para eso, la tenían solamente para jugar cosas de Nintendo y no les iban a comprar sus juegos. Digámoslo así que, en este tema de los desplantes de los juegos de terceras compañías, la Wii U solamente recibió dos Call of Duty, por ejemplo, que recibió el Black Ops 2, que es un porto de 360, y el Call of Duty Ghost, que es considerado uno de los peores Call of Duty hasta en su momento, porque después vinieron juegos que para mí son muy inferiores, y solamente recibió un FIFA, que fue el FIFA 13. Digámoslo así que ese fue el apoyo de algunas terceras compañías. Además, el juego nació con una serie de juegos refritos que no apoyaron mucho su catálogo en su momento. Versiones mejoradas de Batman Arkham City, yo lo tengo, muy bueno, Batman Arkham Origins, Ninja Gaiden Mass Effect 3, que me lo gocee al máximo, pero nunca entendí por qué sacar el 3, mientras que en 360 existía un pack, que venía con la colección del 1, 2 y 3. Digámoslo así que son el tipo de decisiones que me hacen cuestionar el apoyo de las terceras compañías a lo que fue esta consola de Nintendo. Esta consola sufrió varios desplantes de varias compañías, en títulos por ejemplo como Project Cars, que se suponía que iba a salir en Wii U, y nunca salió siquiera en la Switch. Batman Arkham Knight, que fue descartado, básicamente decían que la consola no tenía la potencia para mover el tema del Batimóvil, que puede que sí, puede que no, no sé, pero básicamente no sacaron tampoco el resto de la, digamoslo así, de la caja Massilum tampoco vio la luz en Wii U. No hubo más Fifas, no hubo más Call of Duty. Sin embargo, hubo apoyos fantásticos a la consola. Para mí el mejor juego de la consola fue hecho por Ubisoft, que fue el Rayman Legends, el juego que mejor utilizaba el concepto de jugar a doble pantalla con el Gamepad de la Wii U. Rayman Legends para mí su mejor versión sigue siendo esta, y eso que está apropiado casi que hasta en una calculadora. Sorpresas increíbles, Bayonetta 2, que fue la apuesta de Platinum Games y un exclusivo para Nintendo, que además yo tengo el pack en el que venían los dos juegos con Bayonetta 1, que fue mejorado en su frame rate y que le metieron algunas características adicionales para Nintendiarlo, por así decirlo. The Wonderful 101, uno de los juegos que mejor aprovechó la jugabilidad del Gamepad utilizando la doble pantalla, otro de los juegos que a mí me fascinó de la consola fue el Xenoblade Chronicles 6. También estaba el Zombie U, que ya lo describí, después lo protearon a las diferentes consolas, pero el componente del Gamepad era lo que hacía que el juego fuera interesante. Muy buenas franquicias nacieron en la Wii U, algunas de esas pues el Super Mario Maker, que ahorita ve su segunda parte en la Switch, y que nació Splatoon, Splatoon que es un juego que también en su momento se tomó la comunidad gamer, y digamoslo así que fue la apuesta de Nintendo para volver, digamoslo así, crear su propia forma de entender el mundo del shooter, y el competitivo online, me pareció una apuesta brutal, eso de las guerras de pintura. El Hyrule Warriors, que digamoslo así que fue la combinación de los juegos más áud, y ese de Top 1 contra el mundo, nació Capitán Toad, que fue un spin-off del personaje que salió en Super Mario 3D World. Algunas de sus grandes decepciones, el Mario Tennis, que básicamente vino capado de contenido, no voy a decir que sea un juego malo, simplemente que los modos de juego no satisfacieron a la comunidad, yo personalmente no he probado ese juego, nunca ha sido como mi gran atractivo, algún día de pronto lo consiga y me dé el disfrute. El Mario Party 10, que yo lo tengo, a mí me ha gustado, sin embargo se siente como bastante limitadito con respecto a lo que los otros juegos party que tengo ofrecen. Y el Devil's Third, que lo tengo, lo compré hace una semana, y digámoslo así que la gente esperaba muchísimo del creador de Ninja Gaiden y decíamos, wow, esto es un exclusivo de Wii, debe ser un juegazo. Y la verdad la gente lo recibió como de manera muy fría, técnicamente no era la gran cosa, la inteligencia artificial era como medio chistosa, la apuesta general fue para el competitivo online y no pasó ni un año y lo cerraron. Entonces, pues digámoslo así que el juego prometió mucho y no cumplió un carajo. Digámoslo así que este juego, esta consola, para mí se ha vuelto la infaltable al momento de compartir. Lo que pasa, yo tengo una Xbox One, de la cual tengo un catálogo bastante generoso de juegos, y tengo la Wii U, también tengo una Super Nintendo Classic Edition y también tengo un PC. Nos reunimos con amigos acá, entonces, no, no, juguemos FIFA. A mí el FIFA no me gusta, pues digámoslo, sí que ellos lo disfrutan, pero cuando pasa, no pasa ni una hora y ya están pidiendo cambio de juego. Oh, juguemos Mortal Kombat, juguemos Injustice, juguemos no sé qué. Juegos de diferentes categorías y siempre terminamos volviendo a hacer que prendan la Wii U, Mario Kart, o simplemente jugamos Nintendo Land, que jugar a la lleva o los fantasmas, ahí es una cosa loca. Mario Chasers y Luigi's Golden Mansions, algo. También está el Wii Party, el Wii Party U, que es un juego de pruebas increíble. Digámoslo así que ese es el que nunca nos cansa y por, digámoslo así que esa es la razón de todos los Wiimotes aquí. Entonces, incluso el mismo Mario Party 10 nos ha ofrecido tardes increíbles o noches de tragos donde básicamente el juego empata muy bien. Entonces, yo sé que la popularidad de esta consola no es mucha, sin embargo, me atrevo a recomendarla como una gran consola. Además que ya esta consola le importa un carajo a Nintendo, por ende, y se puede fácilmente briquear, se puede piratear y con eso todo el catálogo está disponible por precios muy baratos. Mucho del catálogo de Switch está siendo digamos así porteado de la Wii U. La Wii U tenía juegos muy buenos, tenía juegos muy muy buenos que mucha gente no conoció y me parece una jugada muy buena que Nintendo le dé una nueva vida a los juegos que no fueron aprovechados en esta consola sin embargo para los que digamos así que todavía no quieren dar el salto a la Switch pues digamos así que aquí les aseguro que hay más de 20 motivos para disfrutar la consola y disfrutarla con integridad disfrutarla al máximo es una es un gran gran juguete por así decirlo no es una gran inversión a mí me ha gustado mucho yo todavía después de 5 años la sigo jugando la alterno con mis consolas adicionales y sinceramente no hay mes en el que no juegue algo de mi Wii U entonces espero les haya gustado este video que hayan disfrutado un poco que les haya llamado la atención este tema de por qué la Wii U tiene tanto valor para mí y ojalá los haya provocado ustedes a de pronto no sé por qué no hacerse la consola ya sea hacerse con los juegos originales que se consiguen a precio huevo son muy baratos o simplemente hacer el truco llenarse el catálogo y van a encontrar verdaderas y deliciosas joyas esta consola vale aclarar que mucha de la gente denostó que esto no fuera la consola que esto no fuera portátil por así decirlo esto tiene un alcance limitado como unos máximos 4 o 5 metros así que uno no se puede ir como al baño a jugar con ella digámoslo así que uno no tiene como la posibilidad de irse cagar con la consola sin embargo el hecho de que tuviera el mando táctil fue el mando tableta fue como la idea que llevó a que Nintendo fuera al siguiente paso que es lo que ahorita la gente está ovacionando como la Switch la Switch para mí que es una gran consola la quiero tener para mí no es más que una Wii U 2.0 ¿por qué a esta consola le fue mal? no sé una suerte de asuntos la gente casual como que se fue para el tema de los móviles entonces ya podía jugar desde su celular juegos rápidos sin mayor compromiso entonces no tenían que asarse a una consola de videojuegos para divertirse de manera individual y digámoslo así que la gente no entendió que Wii U era distinto a Wii la gente creyó que Wii U era esto un accesorio adicional para la Wii entonces la gente como que no entendía no pues yo ya tengo tablet tengo celular pues esa joda no la necesito y pasó de la pasó de la consola como si fuera una peste y no la entendió y Nintendo hizo unos esfuerzos de comunicación bastante confusos además que como que no siento que no tomaron las decisiones adecuadas en el momento porque finalmente si la Gamepad no se necesitaba en todos los juegos mucha gente incluso quería comprar la consola pero no sentía pero sentía que era costosa con respecto a la competencia digámoslo así que la Wii U tenía la potencia de una potencia superior a una 360 o a una Playstation 3 pero una potencia inferior a la PS4 y a la One aún así Nintendo no entendió que podía haber aprovechado para vender su consola por ejemplo sin el Gamepad que el Gamepad fuera algo adicional si la gente opcional si la gente lo quería comprar de este tipo de políticas tan conservadoras le pasaron factura al éxito de la consola porque en últimas aunque el primer año se lanzó con juegos digamoslo así bastante cuestionables no tan ganadores a partir de su segundo año de vida y hasta lo último la consola tuvo un catálogo tremendo un catálogo divino incluso si algo se puede decir es que parte del éxito de Switch viene de un juego de Wii U para el que no se ha enterado Zelda Breath of the Wild fue desarrollado para la Wii U y se lanzó con la Switch básicamente como un juego intergeneracional para que no se muriera en la Wii U sino que a través de la novedad de la nueva consola el juego tuviese un nuevo impulso entonces digamoslo así que con esa perspectiva yo tengo la versión de Wii U y corre igualito que la versión de Switch entonces de la Wii U y correo y correo de la Wii U de la Wii U de la Wii U